Cuba Información Pasa que el tiempo pasa y crece en alas La magia sigue siendo no palidecer Cruzar la puerta no perder las ganas Buscar el sueño antes de querer a fin de cuenta Llegará el mañana y tiempo perdido Ya no ha de volver Desde ese amor y ese profundo respeto Agradecemos su presencia Fernando y deseamos que su estancia en España Impulse el movimiento de apoyo Para lograr la liberación de los tres héroes Que aún padecen prisión en Estados Unidos En esa lucha cuente con nosotros Con los cubanos dignos y con los cubanos patriotas Con los cubanos que defendemos Cuba Desde cualquier sitio y de cualquier lugar en que estemos Muchas gracias Fernando Saber la presencia de ustedes El esfuerzo diario En cada una de las regiones donde residen Para avanzar la causa de nuestra liberación Se sumaba a las razones Que nos llevan a estar convencidos De que Gerardo, Ramón y Antonio Regresarán a la patria Y estarán con nosotros Y un día nos podremos reunir todos con ustedes Para agradecer con un abrazo colectivo Todo lo que han hecho Mientras eso sucede Ellos están en prisión Y sabemos que podemos contar con ese esfuerzo Como ustedes han manifestado Sabemos que se van a mantener en la lucha Sabemos que van a ser parte Del esfuerzo del pueblo cubano Y de la solidaridad española Y de la solidaridad internacional Para hacer al gobierno de los Estados Unidos Tomar la decisión correcta Y permitir que sean liberados De las celdas en las que se encuentran Tan injustamente Y que regresen a su país A su patria A su familia A su pueblo que los espera La clase política En los Estados Unidos No puede admitir Es que exista un proceso Diferente Un proyecto social Totalmente distinto Con conceptos Basados en conceptos En ideas Y en principio Totalmente Diferentes A los Inigualistas Que son El fundamento De esa sociedad Y eso Les duele Y que el proceso Sea exitoso Les duele Y por eso tratan De obstaculizar Todo lo que se propone A Cuba En aras De que el proceso Sea exitoso Ese es su dolor Y aún En el supuesto momento En que las relaciones De Estados Unidos Y Cuba Tomen por un camino Diferente Y se puedan Digamos Se alcance Un estatus En que podamos Convivir Como vecinos Y nos respetemos Mutuamente No que Cuba Nunca haya respetado A los Estados Unidos Sino que Sea de ambas partes Y no de una sola parte De ese respeto Aún en ese Supuesto momento Nosotros vamos a tener Que seguir Pendientes Alerta Porque la intención De destruir Ese modelo Siempre va a estar ahí Yo he estado viendo Algunos de los materiales En las últimas semanas Y realmente Es impresionante Lo que Lo que hacen Es una Una más Una expresión De cómo se pueden Usar los medios Alternativos De comunicación Para llegar Con la verdad A lugares Donde Es difícil Y el trabajo Que hacen Realmente Impresionante O sea Cómo Van Deconstruyendo No sé si en español Existe la palabra Pero van desmontando Desmontando La La mentira Y realmente Es un esfuerzo Digno De agradecer Yo sé Que son pocos Los compañeros Que hacen Un esfuerzo Intenso Para sacar El trabajo Y Bueno Muchas gracias A ustedes Por lo que hacen Gracias Gracias.